Aliyot Beresit Toledot. Lectura mediante Robot, Beresit 25, 19, al 28, 9, Himalají 1, 1, 2, 7. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, Director Shalom Averly Morj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyah Ualiyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore. La lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la bima y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. La lectura y al cerrar la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Magen David. En español. Génesis, Beresir 25, 19 al 28, 9. Bendecid al Eterno, el bendito. Bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engenderó a Isaac. Y tenía Isaac cuarenta años de edad cuando tomó para él por mujer a Rebeca, hija de Betuel el Arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el Arameo. Y oró Isaac al Eterno frente a su mujer, que oraba también, porque era estéril. Y le atendió el Eterno y concibió Rebeca, su mujer. Y lucharon los hijos en su vientre, y ella dijo, si es así por qué desee yo esto. Y fue a consultar al Eterno. Y le dijo el Eterno, dos naciones hay en tu vientre, y dos reinos de tus entrañas se dividirán. Una nación más que otra nación se volverá fuerte, y la mayor servirá a la menor. Y se cumplieron sus días para parir. Y he aquí gemelos en su vientre. Y salió el primero, Rubicundo, todo el como, cubierto con, un manto de pelliza, y llamaron su nombre Esaú, Esaúf. Y después salió su hermano, y su mano trabada al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob, Yaacof. Y tenía Isaac sesenta años de edad cuando los parió, Rebeca. Y crecieron los niños, y fue Esaú diestro cazador, hombre del campo. Y Jacob, hombre íntegro, que habitaba en tiendas. Y saca Esaú, porque comía de su caza. Y Rebeca amaba a Jacob. Y, estaba, cansado. Y dijo Esaú a Jacob, llena mi boca, te ruego, de esta, lenteja, roja, que estoy cansado. Por eso, llamó su nombre Edom. Y dijo Jacob, véndeme, como el día, claramente, tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que yo voy en camino de la muerte, ¿y para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame como el día. Y él le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y comió y bebió, se levantó y se fue. Y despreció Esaú la primogenitura. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Esaaca donde estaba Abimelej, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Eterno, y dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Peregrina en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y serán benditas por tu descendencia todas las naciones de la tierra. Porque escuchó Abraham mi voz y guardó mi sentencia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó Isaac en Gerar. Y preguntaron los hombres del lugar sobre su mujer, y él dijo, ella es mi hermana. Porque temió decir, es mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de Rebeca, porque ella es hermosa a la vista. Y sucedió que allí se prolongaron los días para él, de su estancia, y miró a Abimelej, rey de los filisteos, por la ventana, y vio que Isaac jugaba, maritalmente, con Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelej a Isaac y dijo, pero he aquí que ella es tu mujer. ¿Y por qué dijiste, ella es mi hermana? Y le dijo Isaac, porque yo pensé, tal vez yo muera por causa de ella. Y dijo Abimelej, ¿qué es esto que nos hiciste? Por poco se hubiera acostado uno del pueblo con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y ordenó Abimelej a todo el pueblo, diciendo, el que tocaré a este hombre y a su mujer, ciertamente morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló, cosechó, aquel año ciento por uno, y el eterno lo bendijo. Y se engrandeció el hombre y fue creciendo más y más, en los bienes, hasta que se volvió muy grande, poderoso. Y tuvo posesión de rebaños y posesión de ganado y gran servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que abrieron los siervos de su padre, en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cerraron y los llenaron de polvo. Y dijo Abimelej a Isaac, vete de nosotros porque te has hecho poderoso, mucho más que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, y los habían cerrado los filisteos después de haber muerto Abraham. Y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Y cavaron los siervos de Isaac en el valle y encontraron allí pozos de agua que brotaba. Y riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac diciendo, a nosotros pertenecen las aguas, y llamó el nombre del pozo. Eseg, riña, porque habían altercado con él. Y cavaron otro pozo y también riñeron por él. Y llamó su nombre Sidna, oposición. Y salió de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Y llamó su nombre Rehobot, en Sanche, y dijo, porque ahora nos hizo ensanchar el Eterno, y fructificaremos en la tierra. Y subió de allí a Beersheba, y se le apareció el Eterno aquella noche y dijo, yo soy el dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y haré multiplicar tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, y oró en nombre del Eterno, y extendió allí su tienda. Y abrieron los siervos de Isaac allí un pozo. Y Abimelech vino a él, desde Gerar, en compañía de sus amigos y de Pijol, el jefe de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y dijeron, vimos plenamente que el Eterno estaba contigo. Y dijimos, haya, te ruego, juramento entre nosotros y tú, y haremos alianza contigo, de que no nos harás mal así como nosotros no te hemos tocado, y te hemos hecho solamente bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Eterno. Y les dio un banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de mañana muy temprano, y juró cada hombre a su compañero. Y los envió Isaac, y se separaron de él en paz. Y sucedió en aquel día que vinieron los siervos de Isaac, y le hablaron sobre el pozo que habían cavado. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Sheba. Por lo tanto el nombre de la ciudad fue Beersheba hasta este día. Y sucedió que cuando tenía Esaú cuarenta años de edad, tomó por mujer a Judit, Yehudit, hija de Beherí el Iteo, y a Basemat, hija de Elón el Iteo. Le oscurecieron los ojos para ver. Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le dijo, heme aquí. Y dijo, he aquí que ahora envejecí y no sé el día de mi muerte. Y ahora toma, te ruego, tus armas, tu espada, tu arco, y sal al campo y coge caza para mí, y hazme guisados, sabrosos, como me gustan, y tráemelos y comeré, para que te bendiga mi alma antes de que muera. Y Rebeca escuchaba cuando Isaac hablaba a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para coger caza y traerla. Y Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que he oído a tu padre hablando con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme guisados y comeré, y te bendeciré delante del Eterno antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. Ve, te ruego, al rebaño, y toma para mí de allá dos buenas crías de cabras, y haré de ellas guisados para tu padre, como a él le gustan. Y traerás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y dijo Jacob a Rebeca, su madre. He aquí que Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo soy hombre lampiño. Quizá me palpará mi padre y seré a sus ojos como un embaucador, y traeré sobre mí maldición no bendición. Y le dijo su madre. Sobre mí sea esa maldición tuya, hijo mío, oye tan solo mi voz y anda y tráemelas. Y fue las tomó y las trajo a su madre. E hizo su madre guisos sabroso como le gustaban a su padre. Y Rebeca tomó las ropas más aseadas de su hijo mayor Esaú, que tenía con ella en casa, y vistió Jacob, su hijo menor. Y las pieles de las crías de las cabras se la puso sobre las manos y sobre la parte lisa de su cuello. En manos de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre, y dijo. Padre mío. Y él respondió. Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi caza, para que me bendiga tu alma. Y dijo Isaac a su hijo. ¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y él respondió. Porque el eterno, tu Dios, me la ha puesto delante. Y dijo Isaac a Jacob. Acércate, te ruego, y te palmearé, hijo mío, para ver, si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, el cual lo palpó y dijo. La voz es voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque sus manos eran, como las manos de Esaú, su hermano, bellosas, y le bendijo. ¿Mi hijo Esaú? Respondió. Yo soy. Y dijo. Tráeme y comeré de la caza de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Y le trajo vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre. Acércate, te ruego, y bésame, hijo mío. Se acercó pues y le besó. Y él olió el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo. Mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el eterno ha bendecido. Dios te dé del rocío del cielo, y de lo mejor de la tierra, y abundante trigo y mosto. Sirvante pueblos y se postren ante ti naciones. Sí señor de tus hermanos, y se postren ante ti los hijos de tu madre. Los que te maldijeren sean malditos, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, y no bien hubo salido Jacob de la presencia de Isaac, su padre, cuando Esaú, su hermano, llegó de su casa. E hizo él también guisos sabrosos, y los trajo a su padre, y dijo a su padre. Levántese padre mío, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga tu alma. Isaac, su padre, le dijo. ¿Quién eres tú? Y él dijo. Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac con gran estremecimiento, hasta los humo, y dijo. ¿Quién es pues y dónde está aquel que cogió la caza y me la trajo, y yo he comido de todo antes que tú vinieses, y le he bendecido? También será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y amarga exclamación, y dijo a su padre. Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo. Vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. ¿Tú has reservado una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú. He aquí que por señor tuyo lo he puesto, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, y de trigo y mosto le he provisto. ¿Y para ti qué podré hacer ahora, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre. ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Y respondió Isaac, su padre, y le dijo. He aquí que en lo mejor de los lugares de la tierra estará tu morada, y donde el rocío de los cielos cae de lo alto. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas cuando te angusties, romperás su yugo de sobre tu cuello. Y guardó rencor Esaú a Jacob por la bendición con que le bendijera su padre, y dijo Esaú en su corazón. Llegarán los días del duelo de mi padre, y mataré a Jacob, mi hermano. Y fueron denunciadas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo. He aquí que Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti, pensando, matarte. Y ahora, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y escapa a Harán, a, casa de, Labán, mi hermano. Y morarás con él algunos años, hasta que se pase la hazaña de tu hermano, hasta que desaparezca la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré y te tomaré de allí. ¿Por qué he de ser privada de vosotros dos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac. Estoy hastiada de vivir, a causa de las hijas de Yet. Si Jacob toma mujer de las hijas de Yet como estas, hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Y llamó Isaac a Jacob y lo bendijo, y le ordenó diciéndole. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padanarama a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma para ti de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique de manera que vengas a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dio a Abraham. Y envió Isaac a Jacob, y este se fue a Padanarama, a casa de Labán, hijo de Betuel el Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padanarama para que tomase de allí mujer para él, y que cuando lo bendijo le había ordenado, diciendo. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob obedeció a su padre y a su madre, y se fue a Padanarama. Esaú vio pues que eran malas las hijas de Canaán a los ojos de Isaac, su padre. Y fue Esaú a, casa de, Ismael y tomó por mujer a Majalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Yo os he amado siempre, dice el Eterno. Con todo, vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No fue Esaú hermano de Jacob? Dice el Eterno. Sin embargo yo he amado a Jacob. Mas a Esaú le he aborrecido, y he convertido sus montañas en una desolación, y he dado su herencia por morada a las serpientes del desierto. Aunque diga Edom, hemos sido quebrados, pero volveremos a edificar las ruinas, así dice el Eterno de las huestes. Ellos edificarán, mas yo demoleré. Y se les llamará tierra de perversidad y pueblo contra quien el Eterno está indignado para siempre. Y cuando vuestros ojos lo vieren, entonces diréis, engrandecido será el Eterno también fuera del territorio de Israel. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su amo. Si yo soy Padre, ¿a dónde está mi honra? Y si soy amo, ¿a dónde está el temor que se me debe? Dice el Eterno de las huestes a vosotros, oh sacerdotes que despreciáis mi nombre. Y diréis, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Ofrecéis pan impuro sobre mi altar. Mas diréis aún, ¿en qué te hemos mancillado? En esto que decís, la mesa del Eterno es cosa despreciable. Cuando ofrecéis en sacrificio animal ciego, ¿esto no es malo? Y cuando ofrecéis animal cojo o enfermo, ¿esto no es malo? Preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso tendrá el agrado en ti o te será favorable? Dice el Eterno de las huestes. Y ahora suplicad el favor de Dios para que nos conceda su gracia. De vuestra mano ha procedido esto. ¿Acaso aceptará él cualquier cosa de vosotros? Dice el Eterno de las huestes ojalá que hubiese entre vosotros uno solo que cerrase las puertas del templo, para que no encendierais fuego sobre mi altar en balde. No tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno de las huestes, ni aceptaré de vuestras manos ninguna ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecen a mi nombre incienso y ofrenda vegetal, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de las huestes. Pero vosotros lo profanáis en esto que decís. La mesa del Eterno es impura, y su fruto, es decir, su alimento, es cosa despreciable. Huestes, y me traéis lo robado, y lo cojo, y lo enfermo. Así es como traéis la ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Eterno. Pero maldito sea el fraudulento que tiene en su rebaño un animal macho perfecto y haciendo un voto, ofrece al Eterno el que tiene mácula. Pues yo soy rey grande, dice el Eterno de las huestes. Y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucharéis y si ni aplicaréis vuestro corazón para dar gloria a mi nombre, dice el Eterno de las huestes, entonces enviaré sobre vosotros la maldición, y maldeciré vuestras bendiciones. Y también las he maldecido ya, porque no hacéis caso de mí. He aquí que os reprenderé para que no crezca la simiente, y esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestros sacrificios solemnes. Y seréis llevados junto con él. Y así conoceréis que yo os he enviado este mandamiento, para que estuviese firme mi pacto con, la tribu de, le vi, dice el Eterno de las huestes. Mi pacto con él era de vida y paz. Ambas le di para que las recibiese con temor, y él me temió y tuvo miedo de mi nombre. La ley de la verdad estaba en su boca, y la injusticia no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y apartó a muchos de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca los hombres deben buscar la ley. Porque él es el mensajero del Eterno de las huestes. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Alucinó sopa de lentejas, comida tradicional de duelo. Tiento, después de un día de caza, y vendió su primogenitura y las responsabilidades espirituales que la acompañan, por un plato de lentejas, demostrando claramente que no se merece ser el primogénito. Yitzhak fue un hombre rico, y eso causó la envidia de la gente del lugar. Abimelech le rogó que se mudara. Yitzhak excavó de nuevo los tres pozos abiertos por su padre, alegóricamente los tres templos que serán construidos en el futuro. Abimelech viendo que Yitzhak tenía la ayuda de Asen, pactó con él. Rika, actuando bajo órdenes proféticas, que le dicen que la bendición del primogenito tiene que ser para Yaakov, le disfrazó para que fuera él quien las recibiera. Cuando Esaf se quejó a su padre de que su hermano le compró la herencia, Yitzhak se dio cuenta de que es realmente Yaakov quien la merece, porque es Yaakov quien valora las responsabilidades de esa herencia no los privilegios. Esaf prometió matar a su hermano, entonces Rika le mandó a casa de su tío Laban, hermano de Rika, para que pudiera allí encontrar una esposa adecuada. Comentario a la Parasa. Con pieles de cabras ella le cubrió los brazos y su cuello de piel suave 27, 16. Cuando Yaakov apareció ante su padre ciego, Yitzhak, y éste le tocó los brazos y las manos, dijo, la voz es la voz de Yaakov, pero las manos son las manos de Esaf. ¿Por qué Yaakov no modificó también su tono de voz para que sonara como la voz de Esaf? En otras palabras, si Yaakov se tomó el trabajo de ocultar las diferencias físicas que lo distinguían de Esaf, ¿por qué no ocultó también la voz? A pesar de que todas las cosas se decretan en el cielo, el hombre tiene la obligación de esforzarse por sí mismo, Ishtad Lut. Pero esto no significa que tenga que cambiar su personalidad por completo. La voz es la esencia de Yaakov. Su sello distintivo es la voz de la Torah, la voz de la plegaria. La voz define quién es Yaakov. Por eso no tuvo necesidad de cambiar su esencia para engañar a Yitzhak. Oído de boca de rabia o su abertram. Llegado en la situación adecuada. Porque hay veces en que deberá aplicar un mal rasgo de carácter por una buena razón, tal como enseñan nuestros sabios todo el que es compasivo cuando la situación exige dureza, al final se comportar con dureza cuando tenga que tener compasión, Coeledra Backup. Lo implica que era capaz de dominar su carácter, en vez de que su carácter lo dominara a él. Yaakov podía aplicar su simpleza cuando hacía falta, pero cuando se trataba de engaños y trampas, podía ser artero y astuto igual que era simple. Arrebe a Kadosh Milublin en Mayana Shel Torah. Y Esaf llegó del campo y estaba exhausto. 25-30. Si hay algo que puede desestabilizar a la persona, haciendo que se ponga irritable e irracional es estar cansado. Realizan el servicio de Asem inclusive cuando están exhaustos. Hasta cuando tienen ojeras de tan cansados que están, no se rinden ni dicen, uy, que cansado que estoy. Pero cuando Esaf está cansado, enseguida vende su primogenitura, el manto de su responsabilidad espiritual, sin pensarlo más. Cuando el pueblo judío es perseguido por Amalek, epítome de todo lo que se opone a Asem en este mundo, a pesar de estar cansados y agotados, los judíos luchan. La batalla no es un asunto de buen tiempo. Cuando bajan las fuerzas y la cosa se pone dura, ahí es cuando los duros hacen las cosas. Oído de Rabí Mose Carlebach. Notas explicatorias. Y lucharon los hijos en su vientre, y ella dijo, si es así ¿por qué desee yo esto? Y fue a consultar al Eterno. 25-22. Lucharon las figuras de Jacob y Esau aparecen eternamente en lucha. Desde las entrañas maternas combatían los dos hermanos. Esto significa una ulterior pelea entre dos ideologías. Esau, por la influencia de las sagradas escrituras, aparece ligado a la idea de perversidad y maldad, y Jacob a la idea de integridad e inocencia. Este combate se repite numerosas veces en el curso de la historia de la humanidad. Y amaba Isaac a Esau, porque comía de su caza. Y Rebeca amaba a Jacob. 23-Kitsaid Bezif. Porque comía de su caza, pero la traducción literal es porque había caza en su boca. El Midrash asocia la palabra caza a la idea de engaño y de trampa, con la cual el cazador apresa a los animales, comparando al malvado con el cazador que engaña. Ya que la mayoría de los animales son cazados con engaños. Así se explican las palabras caza en su boca, o sea en la boca de Esau, que engañaba con sus mentiras e hipocresías a su padre, quien no se daba cuenta y le prefería, mientras que Jacob era un hombre íntegro que permanecía en las tiendas estudiando. Amaba a Jacob cada uno de los padres tenía su hijo favorito, pero nuestros sabios recomiendan amar por igual a los hijos, a fin de no dar lugar a celos. Porque escuchó Abraham mi voz y guardó mi sentencia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 26.5. Mi voz y tú eres su continuador. Mis mandamientos. El Midrash explica que mitzvot, mandamientos, significan leyes dictadas por la moral y conciencia humanas. Jukim, estatutos, leyes ordenadas por Dios, sin que haya una explicación de su porqué en la Torah. Torot, leyes, son leyes orales transmitidas de padre a hijo y de profesor a alumno a través de cada generación. Y dijo Abimelech. ¿Qué es esto que nos hiciste? Oye el nombre que se daba a todo rey de los filisteos, así como se llamaba faraón a todos los reyes de Egipto. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló, cosechó, aquel año ciento por uno, y el eterno lo bendijo. 26.12. Aquel año en el mismo año en que hubo hambre en la tierra, verso 1, y es por eso por lo que Abimelech vio que Dios estaba con Isaac, verso 28. Y dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros porque te has hecho poderoso, mucho más que nosotros. 26.16. De nosotros el pueblo israelita siempre constituyó un factor de progreso y bendición en todo lugar donde se instaló. Pero, según aconteció con el patriarca Isaac, su éxito y prosperidad provocó siempre la envidia de los pueblos, que le obligaron muchas veces a abandonar el lugar. Le juino a él, desde Gerard, en compañía de sus amigos y de Pijol, el jefe de su ejército. 26.26. Abimelech vino los mismos que obligaron al patriarca Isaac a dejar el país, se apresuraron a rogarle que volviese a convivir con ellos, diciendo, Vimos plenamente que Dios estaba contigo. Y la historia se repite. Y lo llamó Shiba. Por lo tanto el nombre de la ciudad fue Beersheba hasta este día. 26.33. Lo llamó Shiba. Lo llamó Shiba que significa siete, por ser el séptimo pozo que habían abierto. Abraham abrió tres pozos, e Isaac cuatro. Se llamó así también por el juramento y el pacto que habían hecho. Beersheba. Abraham había puesto el nombre de Beersheba al lugar del pozo, Bercap. 21.31, pero aquí se le puso el mismo nombre a toda la ciudad. La versión samaritana traduce Beersheba por pozo de la dicha. Y sucedió que cuando envejeció Isaac, se le oscurecieron los ojos para ver. 27.1. Los ojos para ver dice el Midrash a Gadol que el hombre sufre más las consecuencias del dolor que la mujer. Esto es porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, y este se deshace fácilmente. La mujer, habiendo sido hecha de la costilla, que es hueso, tiene más resistencia. Cuando Esaú se casó con Judit y Basemat, éstas causaron muchas tristezas a Rebeca e Isaac. Este, en consecuencia, quedó ciego, mientras que a Rebeca nada le sucedió. Y traerás a tu padre, y comerá, para que te bendiga antes de su muerte. 27.10. Para que te bendiga la razón por la que Rebeca actuó de esta manera, fue para hacer cumplir la profecía citada en el cap. 25.23. Referente a Esaú y Jacob. Dos naciones hay en tu vientre, y dos reinos de tus entrañas se dividirán. Una nación más que la otra se volverá fuerte, y la mayor, Esaú, servirá a la menor, Jacob. Pero la lógica dice que actuó de acuerdo con su preferencia. Y dijo Jacob a su padre. Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi caza, para que me bendiga tu alma. 27.19. Tu primogénito en el antiguo uso hebreo el principal privilegio del hijo primogénito era el de recibir en primer lugar la bendición paterna, considerada como la de mayor importancia. Aún hoy, cuando el padre bendice a sus hijos, comienza por el primogénito. Jacob, habiendo adquirido la primogenitura a Esaú, se juzgó con derecho a recibir la primera bendición. Él podía decirle a su padre, bendíceme en primer lugar, padre mío, porque soy considerado ahora el primogénito. Pero no se animaba a revelar la transacción efectuada con Esaú, quien había hecho tan poco aprecio del derecho de la primogenitura, cambiándola por un plato de lentejas. Esto causaría ciertamente un gran disgusto a Isaac en su edad avanzada, razón por la cual cedió a las insistencias de su madre para hacerse pasar por Esaú. Y dijo Isaac a su hijo, ¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Eterno, tu Dios, me la ha puesto delante. 27, 20. El Eterno en vista de que Esaú no acostumbraba mencionar el nombre del Eterno, fue por lo que Isaac empezó a dudar. El rocío constituye una bendición para las plantas. Sirva ante pueblos y se postren ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos, y se postren ante ti los hijos de tu madre. Los que te maldijeren sean malditos, y benditos los que te bendijeren. Ejos de tu padre ver capítulo 49, 8. Tanto en el primero como en el segundo caso, quiere decir descendientes. Y se estremeció Isaac con gran estremecimiento, hasta lo sumo, y dijo, ¿Quién es pues y dónde está aquel que cogió la caza y me la trajo, y yo he comido de todo antes que tú vinieses, y le he bendecido? También será bendito. 27, 33. También será bendito. Estas palabras demuestran que la bendición era irrevocable, y que esa era la voluntad de Dios. Rite, 34. Amarga exclamación en el tiempo de Asuero, rey de Persia, Amán, su primer ministro, descendiente de Esaú, hizo decretar el exterminio de todos los judíos de su imperio, y éstos profirieron la misma grande y amarga exclamación Tseacaguedolaumara, que lanzó Esaú cuando supo la burla de Jacob. Muchos de nuestros sabios, que condenaron la actitud de Jacob, dijeron que aconteció tal cosa a sus descendientes a causa del pecado de ese engaño, de Alcud 115. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas cuando te angusties, romperás su yugo de sobre tu cuello. Y hoy es lo que ellos fueron entonces. Todos son mortales en este mundo, excepto el judío. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? El pueblo judío puede responder a este interrogante con las palabras de la Aftara de esta semana. Ellos podrán construir, pero yo derribaré. Vuestros ojos verán y diréis, Asem es grande más allá de la frontera de Israel. Por más invencible que sea Edom barra Roma, y que parezcan los otros herederos espirituales de Esaf, no prosperan eternamente. Llegará el día en que Esaf caerá, y Jacob tomará el lugar que le corresponde por derecho. Yo os amé, dice Asem. Pero odié a Esaf e hice de sus montañas desolación, y su herencia es para las serpientes del desierto. Yo os amé, dijo Asem, y vosotros dijisteis. ¿Cómo nos amasteis? ¿Acaso Esaf no era hermano de Jacob? Palabra de Asem, y aún así amé a Jacob. 4. Cuando un sirviente lleva a cabo fielmente la orden de su amo de cualquier modo que sea, sometiéndose a su voluntad, no podemos discernir el amor que el amo siente por él. Después de todo, ¿por qué no habría de amarlo, siendo como es, el sirviente perfecto? Sin embargo, cuando el sirviente desobedece la voluntad de su amo, y el amo aún así sigue amándolo, el amor del amo todos lo advierten. Y eso es lo que ocurre con el pueblo judío y Asem. Porque a pesar de ser hermanos de Esaf, vale decir, que nuestros pecados son comparables a los de él, Asem sigue demostrándonos amor, y sigue perdonándonos. Nos trata igual que un amo trata a un sirviente querido, pero que sea equivocado, y nos perdona, si bien nuestra conducta merecería una dura condena por parte de otra persona. Adaptado del Hatam Sofer. Promesas de Asem. Malají 2, 7 Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca los hombres deben buscar la ley. Porque él es el mensajero del eterno de las huestes. Su tzedaka contribuye a darle luz a las naciones por medio del conocimiento de la Torah y contribuye a traerle a usted un mejor bienestar. Su ayuda es muy necesaria. Escríbanos a Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair de la Organización Orso Mayach de Israel y Monsei.